Este hombre es el ídolo de millones en el mundo. Es muy conocido por su espectacular trayectoria en el cine y por la inconfundible figura que lo caracteriza. Poseedor de una figura digna de ser esculpida en un gran pedazo de piedra. Yo alguna vez quise ser como él e hice lo que pude para lograrlo. Pues yo ya estaba harto de siempre estar frente a un espejo y solamente ver el relieve de mi abdomen. Yo me decía a mí mismo que ya era hora de cambiar eso. Y en mi mente tenía la idea de hacer lo que fuese necesario. Pero es así como todos pensamos antes de comenzar o apenas el primer día. Por eso pensé en planificar todos los entrenamientos que haría a partir de ese momento. Como no me sentía muy a gusto fuera del hogar, decidí hacer algunos espacios para mis ejercicios. Primero empecé con las lagartijas. Y como me había adaptado rápidamente, subí un poquito del nivel con algunas variantes de este ejercicio. Yo odiaba las lagartijas en T. Cada vez que volvías a la posición inicial, tenías que extender los brazos en forma de T. Haciendo que gran parte de mi peso fuera sostenido solo por una de mis muñecas. Algo que resultó ser sumamente incómodo. Pero no podía dejar de hacerlas. Porque gracias a ellas recordaba lo fácil que era hacer las lagartijas normales. Y así me evitaba el aburrimiento de hacer las rutinas. Porque tres semanas haciendo el mismo ejercicio no es sano para nadie. Pero no podía esperar resultados rápidos de los ejercicios de calistenia. Eso lo tenía muy en claro. Así que también debía adoptar algunos trabajos con peso. Mancuernas, barras, baldes, bolsas, algo de lastre. Yo solo tengo a mi disposición una mancuerna y una barra. Pero para mí era suficiente. No quería meterme de lleno en levantamiento de pesas. Solo lo hacía para hinchar más rápido algún músculo. También había escuchado, no recuerdo de dónde, que los músculos que se trabajaban con peso son los que duran menos. Cosa que, si me llegara a lesionar y no pudiera entrar más, todo mi proceso se echaría a perder. Cosa que en la calistenia no suele suceder. Eso creo. Las mañanas eran un reto. Siempre heladas para el cálido cuerpo de uno. Pero según muchas personas, es la mejor hora para respirar aire puro. Normalmente empiezo los días sin nada en la cabeza y sin recordar la mayoría de cosas que escuché o miré el día anterior. Por eso dejaba todo listo para el día siguiente. Había puesto ropa de un mismo color en un cajón para no dudar en qué ponerme. Siempre shorts negros con polo blanco. Lo adoptaría como una especie de uniforme. Era pesado iniciar los días haciendo algunas dominadas. Quizás si calentara antes de hacerlo, las cosas serían distintas. Pero yo calentaba así. Solo tenía cuidado con que algún músculo se contraiga debido al abrupto cambio de ritmo. Pero siempre tenía alternativas que equivalen al mismo ejercicio, pero sin emplear mucha fuerza. El objetivo es no dejar de moverse. Para las tardes mi cuerpo ya se encontraba en óptimas condiciones de realizar actividades. Como había dicho antes, siempre estaba tratando de variar en los estilos de cada ejercicio. Ya sea del clásico agarre pronado. Y supino también. Lo único que me molestaba era el clima. A fines de diciembre y a principios del año, el sol en el punto máximo es un tanto molesto. Te quema y te prohíbe que le mires. El olor en mis músculos, el calor, la barra caliente causando ampollas en mis manos. Estas cosas me hacían olvidar las razones por las que había empezado a hacer lo que hago. Y estaba comenzando a perder mi motivación principal. Creo que debí haberla apuntado también. Algunas veces pasaba las tardes viendo la calle y observaba como unos albañiles trabajaban en una casa. Y de pronto comencé a pensar en lo que ellos pueden hacer. Y eso me llevaba a recordar la agonía de cargar cosas pesadas, rasparse las manos, chancarse los dedos y tener que aguantar cualquier tipo de lesión. En el caso de un albañil, pues su vida puede depender de lo que hace en la construcción. Y porque no solo se trataría de ellos, ni por el trivial deseo de obtener un cuerpo fornido. Pero algunas veces pensar en lo difícil me ayuda a profundizar en las cosas. Y llegar a considerar que lo que yo hacía no es ni un 5% de lo que ellos hacen a diario. Yo me sentiría decepcionado de mí mismo si pensara en mi yo dentro de dos meses. Y decir ¿Qué tan diferente me vería ahora si me hubiera mantenido firme aquello que intenté hacer hace dos meses? Y eso me mantenía intranquilo. Pero por más que yo me lo negara, no podía dejar de pensar que lo que hacía me estaba aburriendo. Entonces pensé que tal vez ese problema estaba en los ambientes. Por lo tanto, me tendría que ir a otro lugar. Tardé una semana para decidir salir de mi casa o quedarme. A unas cuadras había una construcción que, al parecer, llevaba tiempo sin que alguien se ocupara de ella. Aproveché los andamios que los trabajadores dejaron. Encontré que los tubos de estas cosas eran más cómodos de sujetar, ya que eran un poco más delgados que los que tenía en casa. También había traído un balón para improvisar algunos ejercicios y tener una excusa para estar afuera por más tiempo. El ejercicio seguía siendo agotador, pero al menos había recobrado algunas energías y yo sabía que esta nueva inspiración no duraría para siempre, pero al menos, y exagerando, para unas tres semanas más. Cumplir el tiempo de actividad necesario para descubrir qué puedo obtener de todo esto y ver qué tan lejos podía llegar. ¡Suscríbete al canal! Pensar en las últimas semanas de entrenamiento me animaba un poco, así que durante ese tiempo me animé por aumentar algunas actividades en mi rutina, como saltar la soga y salir a dar largas secciones de trote y sprint que me demandaban mucho tiempo y siempre me dejaban exhausto. Pero correr mucho no haría que yo me parezca a Arnold o a cualquier otro actor musculoso, eso lo harían los trabajos de peso. Para ese momento yo ya había reflexionado sobre mi deseo de verme como un físico culturista, cosa que es muy tedioso de lograr en tan solo un año. Por lo tanto, mis objetivos variaron un poco por el pasar de los días y las semanas. Pasé de tratar de parecerme a alguien más a solamente buscar una estética corporal mejorada. No le estaba siendo muy fiel a mis horarios de clase, pero gracias a la conyuntura actual puedo ver grabaciones en momentos totalmente desocupados. Pero si no fuera así, de todas maneras, no sería muy difícil sacar la libreta y escribir los planes para los siguientes días. Y si no estuviera escribiendo, pues siempre podría ocuparme en fortalecer de forma discreta alguna otra cosa que me pueda servir para los entrenamientos. Si algo me quedó claro, es que siempre hay algo para fortalecer. Los ejercicios con mancuerna, a mi parecer, eran muy aburridos para trabajar los músculos del tren superior. Pero afortunadamente, puedes usarlo de muchas maneras. Yo opté por aumentarme algo de lastre para hacer los ejercicios de siempre. También para los ejercicios de pierna, ya que después de mucho tiempo me había convencido de que eran mis piernas las que sí estaban aptas para trabajar con algo pesado. El momento de ver mis resultados estaba cada vez más cerca. Dos meses y parecía que nunca acabarían. No hice las cosas del todo perfectas. Pero yo más que nadie sabía que me había esforzado como muy pocas veces lo hago. Antes de quitarme la remera me detuve a pensar, a tratar de convencerme de que, antes de llevarme una sorpresa o una desilusión, debía de estar con las expectativas bajas. Porque si se tratara de algo malo, no tendría que mortificarme demasiado y haría mejor uso de la razón. Y si es sobre algo bueno, pues, es algo bueno. Gracias. 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 Gracias.